Una capacitación dirigida a los coordinadores municipales del programa de alimentos escolares PAE ofreció el día anterior el nuevo operador Jardines Luminoso con el propósito de acercar y mejorar la calidad del mismo. En el desarrollo de la misma capacitación se contó con la presencia de profesionales de distintas áreas como la ingeniera de alimentos Soraya Gómez Rentería, quien explicó la importancia del evento teniendo como punto primordial la presencia de niños y niñas quienes son los beneficiarios del mismo. Es importante porque tenemos que saber que las personas que manipulan alimentos tienen en sus manos la salud pública, la salud de las personas que están consumiendo estos alimentos y en este caso las manipuladoras de alimentos del programa de alimentación escolar PAE cuyo operador en este momentico Jardines Luminoso también tiene una responsabilidad muy grande. Entonces es importante el conocimiento en manipulación de alimentos, ¿por qué? Porque con esto nosotros podemos evitar cualquier tipo de riesgo a los niños, niñas y adolescentes que están consumiendo nuestros alimentos. ¿Las debilidades que usted ha palpado en este primer contacto, en este contacto que se ha tenido con los manipuladores de los diferentes municipios y que podrían reajustarse de caras a lo que viene? Bueno, ellos son los coordinadores como tal, las manipuladoras, todavía no hemos tenido pues el contacto directo con ellas, ya estamos programando las capacitaciones. De todas maneras, esto pues fue un proceso rápido, de todas maneras ellos son personas profesionales, estuvieron bastante activos a recibir la capacitación para replicárselo a las manipuladoras. Ya en este mes, ya empezamos a partir de la próxima semana con las capacitaciones directamente con ellas, que son las directamente implicadas, que son las que manipulan directamente los alimentos y que en términos generales son las personas responsables directamente de la salud de los niños. Por su parte, Marta Figueroa, quien es la administradora de la Fundación Jardines Luminoso, operador del programa, resaltó la importancia de un evento de esta naturaleza y apuntó los aspectos conseguidos al asumir el manejo del programa en el departamento del Chocó. Es de vital importancia porque permite que el equipo que va a coordinar este programa en los distintos municipios del departamento gestione, se involucre en el proceso como tal, tenga sentido de pertenencia y sepa realmente qué es lo que vamos a hacer dentro del programa de alimentación escolar, teniendo en cuenta que son los titulares en derecho que están en estos momentos pendientes, pendientes de una alimentación que se viene entregando de forma poco común y entonces queremos ahorita hacerlo de la mejor manera posible. Como chocuanos sabemos que nuestra geografía chocuana es de difícil acceso, entonces el transporte a ciertas comunidades ha sido muy difícil, lo cual no ha sido impedimento para llegar. No llegó el primero de septiembre como nos habíamos trazado el objetivo, pero sí han estado llegando días después, o sea, como entre el 2, 3, 4 de septiembre, pero estamos cumpliendo con el objetivo y quiero dejar en claro que la comida se despachó desde el 31 de agosto, pero por nuestra geografía chocuana, que es de difícil acceso, no pudo llegar para el primero de septiembre. ¿Es decir que hoy podríamos pensar que las escuelas, las diferentes instituciones educativas están con tranquilidad recibiendo los niños y niñas y sus alimentos de acuerdo a lo que ustedes tienen diseñado dentro del programa? Claro que sí, el 95% de los titulares en derecho, como son los niños, niñas y adolescentes, en estos momentos cuentan con su complemento alimentario, que es el desayuno, como tradicionalmente lo decimos, y también el almuerzo. Mirla María Bejarano, una de las coordinadoras asistentes y quien responde por las actividades en el municipio de Lloró, habló de las bondades que se dan al momento de la llegada del nuevo operador. Porque nosotros anteriormente no teníamos estas clases de capacitaciones, nosotros hemos aprendido el 100% de esto, estamos evolucionando en el proceso, como su nombre lo dice, Jardines Luminosos, es una fundación que ha venido no a competir, sino que a dejar el nombre El Chocó en alto, iluminado, como su nombre lo acaba de mencionar. La gente está muy contenta, estamos evolucionando bien con esta nueva minuta, esperemos que si la gente quiere cambio, que todo por escrito, que tomen fotos, que las hagan llegar, que nosotros estamos dispuestos a traer directamente a la fundación las quejas que hagan las personas, los padres de familia, los mismos estudiantes, para mejorar esta alimentación si se requiere de alguna manera. Finalmente, por su parte, la supervisora designada recientemente por el gobierno departamental, Rosmira Valencia Dávila, destacó el compromiso del gobierno que orienta Efraín Palacios Serna con el programa para beneficio de los niños y niñas de nuestro departamento. Lo primero es resaltar que desde el gobierno departamental, en cabeza del doctor Efraín Palacios, hay todo un compromiso en que el programa de alimentación escolar continúe estando dentro del territorio. En ese sentido, él ha dado instrucciones estrictas en que hagamos todo lo necesario para cumplir con el convenio que la gobernación ha establecido con el ministerio y en ese sentido, él ha tomado también algunos correctivos, como fue precisamente que para el nuevo convenio que se establece, adjudicar este convenio a un nuevo operador. El balance es positivo, la verdad es que hemos estado haciendo seguimiento y hemos podido evidenciar que en un 95% el servicio se está prestando. Han habido algunos detalles que se han presentado por situaciones de comunicación y que precisamente esta semana se han estado superando. Al operador se le ha dado un tiempo de 15 días precisamente para hacer los ajustes que se requieren en ese sentido. En este momento estamos en una capacitación que está dando el operador a todas las personas que tiene coordinando en los municipios. El balance es muy positivo, se nota un alto compromiso del equipo en el sentido de sacar el programa adelante por todas las implicaciones que tiene para el territorio y en esa misma dinámica el equipo PAE, que está integrado por la gobernación del Chocó, hemos asumido también el reto de frente, pero con mucho compromiso, con mucho sentido de pertenencia, pero sobre todo que sintamos que somos capaces de administrar nuestro territorio y que somos capaces de cumplir con las obligaciones que hemos adquirido.